El otro día con Ignacio Montero El otro día con Ignacio Montero El otro día con Ignacio Montero Bueno, gracias. Si te sirve el consuelo, sabemos exactamente que no siempre se cumplían las treguas de los Juegos, porque de hecho había penalizaciones económicas a los estados que incumplían esa tregua. No sé si lo pagarían, porque si de paso incumples una ley, sería puesto de empezar. Incumples las dos. Claro, de nuevo, eso sigue pasando. Ahora también. Ignacio, las Olimpiadas. ¿Existían unas Olimpiadas en sí mismas o era una combinación de Juegos distintos? Pues, en principio, la Olimpiada por sí misma es un tipo de juego. Lo que pasa es que es verdad que realmente más que juego era una celebración. Entonces sí había varias celebraciones parecidas. Nosotros hemos conservado los Juegos Olímpicos, pero había más tipos de juegos. Estamos hablando de juegos, además, panelénicos. Es decir, juegos para todos los griegos. Juegos universales. Era un elemento, además, de unión. Nosotros hemos conservado estos porque eran, entre otras cosas, los más famosos en su día. No es porque el balón de Coubertin dijera, pues, uno de dos, uno de estos cuatro. Sino que tenían tal fama que incluso llegaron a marcar, como ya lo vimos hace tiempo, el calendario, la era olímpica. Hay varios tipos de juegos. Vamos a repasar uno a uno, saber dónde empiezan, en qué consistían. Evidentemente, los más importantes, los considerados como tal. Sí, los olímpicos. ¿Qué tiene que ver con Olimpia? Claro, con la ciudad sagrada de Zeus, que era, además, el dios más importante. Había también un gran culto a Hera e incluso la tumba de Pélope, que se dice que fue el que originó los Juegos, que dio nombre, además, a la península de Peloponeso. Olimpia era un sitio sagrado no sólo para Élide, que era la región, en la zona oeste de la península de Peloponeso, sino prácticamente para todos los griegos. Es más, sabemos que se elaboró en el siglo V una estatua magnífica, griselefántica, de Fidias. Además, hace como unos 10 o 15 años encontró su taller, incluso una copa suya, con su nombre, de oro y marfil, que era una de las maravillas del mundo. O sea, era un sitio, en principio, pues no sé, como la Catedral de Santiago, de Compostela o Roma, un sitio casi de peregrinaje. Hablamos de Olimpia, en donde se empezó a realizar ese juego, esos Juegos. ¿Qué tipo de prácticas deportivas se daban? Bueno, como concepto griego, ellos manejaban el concepto de agón, es decir, de competición. Entonces, en principio, cualquier cosa por la que se pudiera competir, cualquier cosa que fuera, digamos, observable. Pues el lanzamiento de Pesa, de Peso, por ejemplo. La jabalina, el disco, que no se lanzaba como se lanza ahora, girando, pero que también era algo muy importante. De hecho, la imagen iconográfica, ¿verdad?, es esa, ¿no? Sí, que además ni siquiera es un original, es una copia, y no estamos muy seguros de que fuera así. O sea, es muy curioso. De lo más conocido que hiciste, ¿verdad? Si pensamos en el mundo griego, pensamos en esa estatua, pensamos en Atenas, y son las imágenes que nos vienen a la mente de inmediato. Y la bandera olímpica y los aritos, eso sí que es moderno, ¿verdad? Completamente moderno. Incluso el significado, eso de que se juega para competir y para mejorar y para hermanarse, eso en ningún juego griego. Bueno, los griegos cuando juegan, juegan para ganar, y de hecho no hay segundo premio. Ah, no, no había plata ni bronce, no. Ni en los olímpicos, ni en los nemeos, ni en ninguno. Ahí el que importa es el que gana. Las listas que tenemos de olimpiónicos son las listas del primero. Los demás, como digo, todos han perdido. Solo gana uno y los demás pierden. Y siempre en honor a Zeus, o a los diferentes dioses, pero Zeus formando, bueno, pues a lo más alto del olímpico, ¿no? Sí, porque era el dios principal, además había engendrado a muchos héroes. Y competir, competir en hípica, competir en la carrera, la carrera parece que fue el primer tipo de competición, era intentar parecerse a esos héroes o a esos dioses, a Zeus o a su hijo Heracles o a cualquiera de sus hijos. Entonces, esa es una de las razones por la cual podemos contemplar siempre a representaciones de atletas desnudos. Porque se competía completamente desnudo. Completamente desnudo. Y aquí nos escandaliza porque viene a la mente cuando le pasó a aquello que le pasó a otra queño, pues eso era siempre, ¿verdad? Pues sí, solo que nunca se admitía el paso a mujeres. Entonces, la cosa estaba más o menos controlada. Ya veremos cómo un día de estos, a ver si hablamos del tema de homosexualidad, porque ya veremos cómo no estaba tan controlado. Las olimpiadas son diferentes juegos en los tiempos actuales, el atletismo, la natación y cada uno en su recinto. ¿También era así en la época griega? Tenían bastante menos variedad, porque realmente creo que llegaron a tener unos 20, 20 y tantas competiciones, pero sí había por lo menos dos o tres edificios. Estaba el estadio, que era donde se corría, el famoso estadio de Olimpia tenía 192 metros, fue una unidad de medida, el estadio. Cualquiera que lea a los autores antiguos a Estrabón, él mide la Península Ibérica en estadios. No especifica cuál, bueno, otros medían lo mismo, pero el estadio era fundamental. El estadio de Olimpia, además, era bastante grande, unos 40.000 espectadores. Nada menos. Nada menos. Nada como decir con Máximo, por otro lado, ¿verdad? Claro, como el romano, es verdad, es verdad, pero bueno, ese es posterior. Sí, y de Bilbao, además. Hay clases y clases. Y además de los olímpicos existían otros, por ejemplo, los Juegos Nemeos. También consagrados a Zeus, además, y con una vinculación muy estrecha a Heracles, que había matado en esa región a un león magnífico, que tenía una piel indestructible, que era el león de Nemea. Es decir, de nuevo nos vinculamos otra vez al héroe. La proeza física es la proeza del héroe. Se daban en la Argólide, que está en la costa este de Peloponeso, una región que además fue enemiga natural de Esparta. Se celebraban en un principio cada dos años. Es decir, no cada cuatro, como la Olimpiada. Y también tuvieron bastante, bastante importancia, también por la consagración a Zeus. Y eran bastante parecidos, aunque, bueno, gozaron un poco de menos prestigio. ¿Y los Juegos Ítmicos? Estos eran juegos completamente comerciales, porque eran del Istmo, el Istmo de Corinto, una de las ciudades más ricas y más importantes en la historia clásica griega. Esta ciudad debía su riqueza al comercio marítimo. Entonces, su dios principal era Poseidón, con lo cual ya nos estamos vinculando a otro dios. Es verdad que también panelénico, pero un dios que no a todos les gustaba. En cualquier caso, también fueron bastante importantes y parece que desaparecieron por sí mismos. Y después los píticos. Los píticos, esos son un poquito más raros. Porque mientras que los tres anteriores comenzaron con competiciones deportivas, como el concepto de agón es universal, es decir, los griegos competían absolutamente por todo, incluso por ver quién lanzaba el vino más lejos o un vaso más lejos, o sea, podían competir hasta por eso, o por quién emite la sentencia judicial más justa. Incluso había premios para los jueces. Pues ellos empezaron con competiciones artísticas. Los juegos píticos se daban en Delfos. Estaban consagrados a Apolo, un dios de las artes. Entonces, parece que al principio eran competiciones de canto, con música, con bailes, y que más tarde ya se fueron adoptando, por lo menos en la llanura de Crisia, ya hemos encontrado restos que parecen edificios para deporte, para deporte físico. Antes nos has estado contando que solo existía la figura del ganador, que al resto eran perdedores. ¿Les colgaban pese a toda la medalla de oro encima o existía un equivalente? Existía un equivalente. ¿Qué era? No había tanto oro. Pues algo bastante más simple y, sin embargo, bastante más universal o bastante más valioso. En los Juegos Píticos, la famosa corona de Laurel. Era una simple corona de Laurel, pero una corona de Laurel de verdad, no de metal. En los Juegos Olímpicos, el Stéfanos, que es la cinta. Eso se ve muy bien en el diadumeno de Policleto. Tenemos una copia un poco irregular en el Museo del Prado, porque tiene un pequeño defecto en el brazo derecho. Es decir, la persona que se está poniendo la cinta, es la persona que ha ganado. Solamente eso, una cinta, un trozo de tela. En la historia de las Olimpiadas Modernas, en los ciento y pico años que llevamos de Olimpiadas Modernas, hay algunos nombres propios, hay tres, hay cuatro, que enseguida vienen a la mente como los más grandes de todos los tiempos. Y así Owens, Carlis, Matt Biondi. Bueno, ¿también existían equivalentes en la época griega? A los griegos es que les encantaba eso. La figura más destacada, bastante exagerada, parece que lo adoraban los griegos, porque también el vencedor de los Juegos era alguien que se parecía un poquito a los héroes, que vencía dos Juegos o tres Juegos Olímpicos, pues ya era considerado casi un semidiós. Pues fue Milón de Crotona, un griego de Italia, porque Crotona está en la región actual de Reggio Calabria, en el taconcito de la OTA, y que llegó a ganar, pues se dice, depende de la fuente, unas seis o siete Olimpiadas seguidas. Pero vamos, también nos explican incluso la dieta que seguía, y es que era bastante exagerado en todo. Era nacido en Bilbao, mismamente. Pero eran auténticos profesionales, por lo tanto, ¿no? Me imagino, estos por lo menos los que ganaban tanto, claro, imagino yo, no lo sé. Cuando uno quería dedicarse a eso, y ganaba las pruebas en su propia ciudad, como eran Juegos tremendamente politizados, en eso parece que tampoco hemos cambiado mucho, la misma ciudad corría con los gastos. De hecho, la recompensa la recibían por parte de su ciudad, que les daban una pensión alimenticia. Entonces, se les protegía mucho para que pudieran entrenarse, y se les ponían entrenadores, y había una delegación entera que cuidaba de sus propios atletas. Es decir, la ciudad se preocupaba, toda la comunidad se preocupaba por sus atletas. Con lo cual, podían dedicarse de lleno, prácticamente. Y nos vemos, como siempre, un placer.